Bien, tenemos ensamblado lo que es el circuito para analizar el comportamiento del TL431 que tenemos aquí ya ensamblado. Lo estamos haciendo con dos resistencias, un potenciómetro y un diodo LED, así como está aquí en el diagrama. Hay una fuente de 5 voltios. Entonces tenemos una resistencia R1 que me conecta, que me suministra alimentación al diodo LED por el ánodo. Llega a la terminal 3 del TL431, la 3 que viene a ser viéndolo de frente, la terminal del lado derecho. El 2 va a tierra y el 1 que es el de referencia recibe una polarización con R2 de 56K. Y el empalme de esa unión de la resistencia con el pin 1 del TL431 lo llevamos a tierra a través de un potenciómetro. Con el fin de variar este valor, esto es un divisor de voltaje, con el fin de variar el divisor de voltaje a voluntad y ver precisamente cuál es el comportamiento del TL431. Y no solo lo vamos a mirar en el voltímetro, sino también a ver el comportamiento del LED. Para que reconozcamos el circuito, entonces vamos a hacer el recorrido. Entonces, esta línea roja es la positiva, la gris es la negativa. En el protoboard estas líneas en sentido vertical van unidas, todas van unidas, mientras que en esta sección ABCD van unidas en sentido horizontal. Entonces, tengo conectada aquí la primera resistencia de 680 ohmios, se empalma, pasa aquí a la fila 5 y en la fila 5 se encuentra con una de las terminales del diodo LED. En este caso el áno. Luego, del diodo LED pasa a encontrarse con el circuito integrado. En el circuito integrado tenemos aquí el pin 3, donde está la parte plana del circuito, donde está la referencia, siempre está la referencia. Entonces, el pin 3, este es el 2 y este es el 1. Bueno, el 2 según el diagrama, observe aquí el diagrama, el 2 según el diagrama va a tierra. Miremos de cerca la conexión tierra. Esta gris es la tierra, baja acá, aquí se empalma este cable color marrón, se viene para acá. Y esta fila, que viene a ser la 6, toda es tierra, pasa para acá y llega al pin 2 del circuito integrado. Y continúa aquí para este otro lado a encontrarse con el potenciómetro. Es decir, que la tierra me está conectando el pin 2 del circuito integrado y me está conectando uno de las terminales del potenciómetro. Eso que tenemos acá, para hacer la variación que necesitamos para probar. Entonces, si comparamos eso con el diagrama, tenemos que la tierra está conectada a uno de las terminales del potenciómetro y al pin 2 del circuito integrado. ¿De acuerdo? Volvemos entonces. Entonces, ya tenemos la tierra y tenemos esta resistencia, el diodo conectado, el diodo empalmado o unido al pin 3 del circuito integrado TL431. Y nos estaría faltando únicamente analizar la conexión del pin 1, que se debe encontrar con el potenciómetro y con la resistencia de 56K. Ahora, viéndolo de cerca, vemos y confirmamos eso. La resistencia de 56K, que es esta, observe que toma el punto positivo, pasa acá y a través de este otro puente se viene para el pin 1 del circuito integrado. Por razones de comodidad, hice un jumper acá, para llevarme esta prolongación hasta el potenciómetro. El potenciómetro, entonces aquí lo tenemos, que está conectado a tierra y tenemos la conexión que va a la derivación central de él. Para que al moverlo, entonces nos varíe ese valor de la resistencia. Bien, vamos entonces a confirmarlo con el diagrama. Resistencia, depolariza el pin 1, pero dependiendo del valor que tenga, de la posición que tenga este potenciómetro. Cuando este punto se acerque acá, todo el voltaje se va a ir a tierra. Cuanto más se aleje, más voltaje va a llegar y entonces es donde será el momento en que el diodo zener va a actuar. De hecho, si llevo este punto aquí a tierra y hago que este voltaje sea cero, si el circuito integrado está bien, debe apagar el diodo LED. Vamos a ver en este momento que está encendiéndonos el LED, qué voltajes hay en cada uno de esos puntos. Primero me voy a ir al pin 1 y observemos que tiene en este momento 1.6 voltios y ya me tiene el LED encendido. Voy a moverlo, voy a mover el potenciómetro, voy a ir mirando voltaje 1.4, 1.9 y en punto 9 ya se me apagó el LED. Ya lo podemos ver apagado, indicándome que el circuito integrado está bien. Voy a devolverme poco a poco un voltio y ahí ya comienza el LED a parpadear. Este parpadea porque es un diodo LED con esa característica de que parpadea inclusive, que cambia de color. Lo hago o lo he usado por el hecho de que se ve más fácil ante la cámara. Bien, 1.1 estoy, 1.4, ya comienza el verde también a funcionar. Me vuelvo a 1.1 o a un voltio y solo vemos parpadeando el LED rojo. Para poder que encienda el verde o que lo veamos, tenemos que aumentar el voltaje. Lo subimos a 1.4 y ya se puede ver mucho mejor. Ahora voy a subirlo más 1.6 y lo que vemos que el LED se enciende más. 1.9, 2 voltios, está mucho más encendido el LED. 2.2, va subiendo, va respondiendo. Ya vemos mucho más encendido el LED. Y en 2.4, 2.5, que es el valor típico del zener. Vemos que a partir de ahí ya él no me permite aumentar más el voltaje con el voltenciómetro. Digamos que ya él se estabiliza ahí. Aquí está en 2.4. Y el LED está parpadeando perfectamente. Vamos a mirar ahora los voltajes correspondientes al diodo LED. Vamos a llevarlo al punto de apagado, que es en punto... Digamos que punto 9, ahí está apagado. Vamos a medir los voltajes en las terminales del diodo LED. Entonces ubico como el diodo LED, el diodo LED es llevado a tierra a través del cátodo. Entonces quiere decir que va a poner aquí el negativo en los cátodos. Y aquí en este punto, voy a medir cuánto voltaje va llegando al LED. El LED en este momento tiene 0.7 voltios. Entonces voy a aumentar el voltaje. Un voltio, 1.5 y ya comenzó a encender. Hay una variación de voltaje porque el diodo LED rojo y el verde tienen consumo distinto. Vamos a aumentarlo, vamos a aumentarlo. Vamos a aumentarlo más hasta que lo veamos bien encendido. Digamos que haga un voltaje normal. Y ahí lo tenemos. 2.2 voltios, 1.9 cuando está el otro LED. Voy a apagar un momento la simulación y voy a instalarle un diodo distinto. Un diodo LED distinto. Bien, he instalado un rojo normal. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver qué voltaje hay en esos terminales. Observemos qué voltaje tenemos. 1.6 fijos. 1.6. Vamos a cambiarlo. Y vamos a colocarle uno verde de alta luminosidad. A ver cómo se comporta. Ahí lo tenemos. Encendido. Fijo y constante. Vamos a ver qué voltaje le está llegando a ese LED. 2.6 voltios. Vemos que cambia el valor. Dependiendo del LED. Pero si yo muevo el potenciómetro. No te lo voy a moverlo. Hacia el lado derecho. Y vemos que debe atenuarse su brillo. Dependiendo del voltaje que le esté llegando a la entrada de referencia del TL431. al punto de que se apaga. Este circuito me está permitiendo entonces confirmar que dependiendo de este voltaje el zener va a permitir más o menos paso de corriente. que implicarían más o menos luminosidad del diodo LED. Este diodo LED es el equivalente al que va dentro del octoacoplador. Ese es el comportamiento que tendría el octoacoplador y la manera como él le dice a la fuente cómo están los asuntos. Gracias. 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 Gracias.